Música Mi nombre es Zairo Navarrete, representante del Movimiento Mundial Teucariano en la ciudad de San Francisco Soy el director de la revista TV Español Al mismo tiempo, como escritor, poeta y escritor, me es un placer participar en el cuarto festival Como se está llevando a cabo el día de hoy, en conmemoración del día por el bien de la conservación del agua Gracias a Katia Barilla por todo ese estupendor y ese sentimiento que siente por el arte Gracias, estaré presentando mi nuevo libro, un poemario que se llama Mi Mundo en 41 poemas del día de hoy Agosto 24 del 2019 A propósito, soy nicaragüense por hoy, gracias de Dios ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de incorporación al poeta y al mismo tiempo, de lo cual estaré hablando luego, le otorgo a nivel de representante como presidente del movimiento, un libro que estaré hoy presentando que se llama Mi Mundo en 41 Poesía. Muchísimas gracias, me siento muy agradecido, muy orgulloso de ser un nuevo miembro de este tan importante movimiento como es el movimiento mundial de Ariano. Lo recibo con mucho orgullo, un nicaragüense, que viva la literatura, que vivan todos los poetas del mundo. Muchísimas gracias. Mezclando ahora, dirigirme a ustedes para llamar al señor Antony Casanova, él es poeta, bailarín independiente nicaragüense, que lo acabamos de ver, versátil y como decía al Rubén Darío, el arte es azul. O sea, quiere decir un conglomerado de cualidades. ¿Llorante? Me es un placer ponerle la medalla al señor Antony Poeta y otorgarle el diploma de incorporación con la fotografía de nuestro máximo representante Rubén Darío y el libro que ya le mencioné anteriormente, mi mundo en 41 poesía. ¿Quién luego está en platicando al respecto? ¿Señor Antony? Buenos días, orgulloso de estar aquí otra vez. Más personas como la vez pasada, eso me gusta. Espero verlos el otro año con sus otros amigos. Un honor estar aquí. Gracias. Tenemos también ahora al declamador poeta nicaragüense Antony Rizzo, quien me enorgullece otorgarle su diploma de incorporación. Le presento también su diploma de incorporación y un placer que sea parte también de la patria de Rubén Darío. Señor Antony. Si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Muchas gracias. Un saludo cariñoso. Bendiciones a esta amable concorrencia, damas y caballeros que están aquí apoyando a la poetisa y muy querida amiga Cate Barillas. Y al personal que la acompaña, es mi deseo que se encuentren bien, que se gocen de esta obra cultural. Y en este momento concedo a mi querida esposa, que es la que me ha dado el apoyo de este diploma, Silvia Rizzo, que es mi compañera de vida. Y le otorgo también de nuevo mi libro, poemario, que lo hace más cercano a las obras de Rubén Darío. Más materiales para mi repertorio. Muchas gracias y bendiciones. Que Dios me lo bendiga. La próxima incorporación es para Letra Catanía, un abnegado poeta de la letra castellana. Gracias, Lester. Como mío, Lester, muchos años representando la poesía. Me es un placer entregarle el diploma de incorporación y otorgarle la medalla de incorporación al movimiento Darío. Unas palabras, Lester. Buenos días a todos. Gracias por estar presente una vez más, un año más. Gracias, licenciado Navarrete. Amigo y personal también. Gracias. Recibo esto con el mayor orgullo y me siento honrado. Gracias. La próxima incorporación será para el poeta Marvin Martínez. Gracias. Gracias. Por algo, espero que este amor por Rubén Darío se mantenga a través de la existencia de nuestra vida. Que tiene el diploma de incorporación y desde luego el libro que es el obsequio con toda la dedicatoria y el aprecio que le tengo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Marvin Martínez, nacido en Managua, Nicaragua. Es un gran placer para mí, un gran agrado recibir esta mención, perdón, honorífica. Y quiero dedicar este honor a Nicaragua. Gracias. La próxima incorporación, Dariana, que me tomó de sorpresa porque creí de todo corazón que ella ya pertenecía por siglos. Me estoy refiriendo a la poetisa auténtica, intelectual, escritora, Katia Barilla. Katia, un placer. Yo creo que usted me debería poner mejor la medalla. Gracias. Permítame darle la medalla y darle también su diploma de incorporación. Cómo no, gracias. Le brindo el diploma con todo el aprecio, con toda la admiración y el libro para que lo disfruten, del cual estaremos platicando. Muchas gracias. Muchas gracias. En realidad, pues, me siento muy honrada de pertenecer al movimiento mundial dariano. Me siento muy honrada también de mis raíces nicaragüenses. Y es un orgullo para mí también de ser, haber sido adoptada por la patria del águila. Así es que aquí estamos todos, hablando perfecto castellano en nuestra tierra estadounidense. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Estados Unidos. Gracias, Nicaragua. Para cerrar este número, podemos decir, esta incorporación de poeta al movimiento mundial dariano. Bueno, me faltan dos cosas. La primera, lo invito a todos los participantes, en estos momentos, a que expresen sus inquietudes literarias como escritor, como poeta, como ensayista, a través de la revista TV Española. Soy el director de la revista y me encantaría verlo a todos ustedes participar en la sección literaria que le dedicamos todos los meses. Y eso viene siendo, no es nuevo, eso tiene 26 años ya. Y siempre se le ha dado esa sección literaria a todos los poetas, todos los amantes del arte, con el único interés, con el único, del amor al arte y pregonar a través del área de la bahía de San Francisco. Y el segundo punto es que los invito a aquella persona que quiera expresar con mayor amplitud su sentimiento por la poesía o sentirse admirador del gran bate nicaragüenza que puede solicitar su incorporación al movimiento mundial dariano. Y con mucho gusto procederemos con los brazos abiertos. Gracias. Gracias. Gracias.